La pareja estaba en su casa de Miami. Rápidamente ellos se fueron a Europa. Supuestamente ambos ahorita se encuentran creando alianzas y negociaciones. De la noche a la mañana, pues decidieron ya dar por cerrada la empresa, ya que no hay empresa. Este es otro avión que también viajaba a Estados Unidos, valuado en cinco millones y medio de dólares. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Ofensor La Verdad. Y bueno, pues en medio de este merequetengue de las nuevas tres órdenes de aprehensión en contra de Inés Gómez Montt, ya salió a decir que tiene mucho miedo, que ella está muy preocupada por sus hijos, que es una persecución por parte de las autoridades. Bueno, en medio de todo este rollo, déjenme comentarles que en realidad ya la mujer está hasta cierto punto a salvo en Europa. Así como los que les escuchan, pueden ser en España, donde está Peña Nieto, donde está Salinas, donde está toda la clase rufiana de este país. Y pues hay que recordar que ahorita las relaciones con España no son las mejores por precisamente su falta de humildad y en todo caso mucha arrogancia la que tienen de no ofrecer disculpas por la conquista, entre otras cosas, ¿no? Se encuentran allá muy seguramente, pero lo que sí es que están en Europa. Han empezado a vender ya propiedades en Acapulco, en Estados Unidos, porque también tiene una mansión que era de otra cantante de nombre Beyoncé. Y también déjenme comentarles que por esta razón, el esposo, a un esposo de Inés Gómez Montt, Álvaro Espuga, habría decidido no cooperar con las autoridades. Se hablaba de que podría cooperar, de que podría decir quiénes más estaban ahí, y por miedo a que lo liquidaran, muy probablemente mejor decidió irse a Europa. Para poner en contexto, hay que recordar que Galilea Montijo es muy amiga, o si no es que la mejor amiga y comadre de Inés Gómez Montt. Justamente hoy reaparece en Televisa. Se había tomado algunos días y todos pensábamos que a lo mejor también ya se había escapado. Pero resulta que aparece con la tranquilidad de que las órdenes de aprehensión que liberaron pues nada más eran para Inés Gómez Montt y su esposo y ella por ahora está a salvo. Ella por ahora no tiene una orden de aprehensión y dijo, bueno, me salvé, regreso al programa. Y sobre todo porque ahorita que está el merequetengue de quién va a quedarse con los hijos, con toda esta situación, hay tres personas que pueden quedarse y entre ellas, aparte de las familias de ambos, está la propia Galilea. Dice, en primera instancia, los menores podrían quedar bajo el cobijo de la familia de Inés o la de Víctor Averes Puga, aunque también se especula que pasen en el cuidado de Galilea Montijo, porque hay que recordar que Inés Gómez Montt tiene siete hijos. Me parece que son cuatro con la actual pareja y otros tres con la anterior. Entonces, pues obviamente la familia de Áveres Puga no puede quedarse con los que no son de él. Y entonces Galilea podría ser hasta ahí, hasta Calderón, para que me entiendan, ¿no? Entonces, bueno, con este tema, la ex-suegra de Inés Gómez Montt habló y dijo que todo este tiempo, pues prácticamente no los ha visto. Bueno, yo me imagino que es como una estrategia. Bueno, es mi manera de ver. Y también lo leí, o sea, lo leí, sintiendo que ni mis hijas, ni toda la familia, o sea, nos ha permitido ver a los niños, ¿no? Entonces, bueno, pues, o sea, con esto, pues la verdad no sé qué proceda. Pues ahí está, no nos han dejado ver en todo este tiempo. Y por eso, veamos aquí lo que ordenan, sí, que son las tres órdenes de aprehensión para Inés Gómez Montt. A una, la llevarían a una prisión de máxima seguridad por aquello de que se quisiera escapar, mandar un convoy a rescatarla, etcétera, etcétera. En total, que aquí habla de lo que ella dijo, aunque tengo mucho temor de que estos abusos continúen, tengo fe en que la verdad seguirá saliendo a la luz y nuestra inocencia quedará demostrada. Lo repito, lo sostengo, soy inocente y esto es una injusticia. Me quieren callar, ahora resulta. Pero me seguiré levantando la voz con todas mis fuerzas. ¿Callar de qué? ¿De que no le saca a Luis Miguel sus trapos? ¿De que presente pruebas de algún amorío de William Levy? ¿Callarla? ¿De qué? ¿De qué la quieren? Está loca, está loca. Total, pues, que sigo leyendo, dio la nota, y se habla, fíjense de esto. Hasta el momento no ha cerrado a conocer información oficial sobre su paradero. Solo se sabe que se encuentra en Europa luego de abandonar la millonaria vivienda donde se encontraba junto a su esposo en Miami. Recuerden que allá en Miami compró una mansión súper cara de una cantante de nombre Cher. Después de ahí se pasó a Bahamas y ya de ahí supongo que habrá tomado un vuelo a Europa. Entonces, en ese sentido, vemos esta otra nota donde se habla de que también está en Europa, pero también da detalles de que han estado vendiendo otras propiedades, ¿sí? para tratar de aguantar todo el tiempo más posible en Europa. Y dice, de acuerdo con un allegado, Álvaro Spuga, entrevistado por la revista TV Notas, el matrimonio ya no se encuentra en Miami, como se dijo hace días, radicando en la mansión que adquirió y que antes perteneció a la actriz y cantante Cher. La misma fuente que pidió no ser identificada dijo que para comprar esa propiedad antes se hicieron de otra que perteneció a Beyoncé y que vendieron para quedarse con la que, con la de la intérprete Believe, que es esta de Cher, ¿no? Entonces, dice aquí, actualmente aseguró entrevistado, Álvarez de 42 y Monte 38 están en Europa, esperando quizás a que se calmen las aguas, aunque las cosas entre ellos ya no serían como antes si la influencer considere como respuesta más efectiva para ella una separación. Pero ya dijeron que eso no tiene nada que ver, que se divorcien, porque ella también tiene que ver con todo el lavado. Se divorcia o se vuelva a casar, eso es lo de menos. Entonces, acá más abajo, dice, por lo mismo aseguran que la exconductora ya comenzó a vender algunas propiedades, como una casa en Ciudad de México y un departamento en Acapulco al que se iban en este avión privado, que pertenecía a su flota de aviones que tienen y que también han empezado a vender. Chequen ustedes. Ya les había yo presentado el hangar, ¿sí? Donde tienen esta gente los aviones, ¿sí? Ahí están. Y en ese mismo sentido, ya han empezado a desaparecer. Quizás a lo mejor uno lo tomaron para irse. Bueno, pues resulta que todo iba bien, todo iba perfectamente bien en los negocios de vuelos privados, ¿no? Pero, ¿qué crees que pasó? Que de la noche a la mañana, pues decidieron ya dar por cerrada la empresa, ya que no haya empresa. Este es otro avión que también viajaba a Estados Unidos, valuado en cinco millones y medio de dólares. A ver. Ándale. Pues cierran la empresa, pero ¿qué crees? Que se les olvidó que había que liquidar a los empleados. Entonces, si iba a ir, pues no le pagó a muchísimos empleados, simplemente nada más les avisó que ya no trabajaban y que ya no iban a operar. Incluso, servicios que le tenían que pagar al aeropuerto, no se los pagaron. Quedaron a deber. Y al día de hoy, algunos de los aviones están embargados ahí en el hangar. Tenemos el documento que habla sobre este tipo de adeudos que tuvo Sir Bair, que es que obviamente, pues no cumplió con lo que tenían que cumplir y no pagaron lo que tenían que pagar. Que a mí se me hace raro, que cuando tienes tanto dinero y te está dejando dinero. Entonces, bueno, pues ahí tenemos la parte donde hasta los aviones terminan embargados. ¿No? Vamos a ver más detalles de su presencia en Europa. Chequen ustedes. Parece ser que Inés Gómez Montt no le puede perdonar a Víctor Manuel Álvarez Puga, que por él le está señalando también a ella. Mientras tanto, Víctor Manuel le está echando en cara que por qué anduvo presumiendo de su vida lujosa. Y parece ser que ahora esta pareja ya se fue a Europa. Vaya tremendo giro que ha dado el caso de Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel. Esta pareja ya cuenta con una orden de ser llevada a las instalaciones de la policía debido a que supuestamente esta pareja ha sido investigada desde el 2011. Bueno, pues ahí está. Vemos también lo de la casa. Esperaron que la pareja estaba en su casa de Miami. Rápidamente ellos se fueron a Europa. Supuestamente ambos ahorita se encuentran creando alianzas y negociaciones. Pero al parecer, según esta persona, Víctor Manuel nunca se imaginó que su propia esposa lo pondría en el ojo del huracán. Bueno, pues es lo que siempre pasa también con los delincuentes, ¿no? Que se ponen a presumir, a poner muchas fotos en redes y las terminan cachando. Bueno, pues vamos a ver en qué termina todo esto. Mientras tanto, yo llego al final de este video. Déjame unos comentarios. Lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmonero. Nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!